Hemos corrido de juveniles en Colombia, de prejuveniles, a los 15 años empezamos, lo conocí yo a él y corrimos los cuatro años que yo hice en Colombia los hice siempre con él y luego nos volvemos a encontrar aquí después de siete años, pero siempre hemos tenido una muy buena amistad y volvió a encontrarnos acá en Europa ya después de tantos años y todos los momentos que vivimos en Colombia en el equipo yo creo que es muy bueno y además con Sergio pues tengo una amistad muy, lo conozco bien, sé cuál es su forma de correr y me parece una persona muy muy fuerte, ya lo ha demostrado acá que lleva apenas dos años en Europa y ha demostrado que es un corredor que tiene mucha clase, ya lo sabía, ya lo sabía yo porque había corrido con él y sé que es una persona que es muy dedicada, muy profesional y pues me alegra mucho que esté pues acá compartiendo en Europa y que esté al lado mío también. Sergio, ¿cuál es la cualidad migliore de Rigoberto como persona y como corredor? como persona, su carisma, siempre alegre, siempre contento a pesar de alguna dificultad, siempre tiene una sonrisa y como corredor, soy un excelente corredor, ya siete años en Europa, ocho años, yo que ha demostrado el talento, ser su campeón olímpico, valla blanca del giro el año anterior, que siempre ha tenido una regularidad, no ha sido un corredor sólo de dos años sino que desde muy joven tuvo el atrevimiento de llegar a Europa y probar en un campo que pronto le tocó más duro que ahora los colombianos que llegan porque él le tocó más solo, más sin poca experiencia sin tanta ayuda, ahora ya cuando yo llegué, hombre, ya tuve el apoyo de muchos colombianos que habían estado acá, entonces yo creo que eso es lo más admirable. Si te vici, él ha un defecto que no te piensa, aunque tú, él ha un defecto que no te piensa? No, no, el defecto no. Ah, el defecto es que a él entrenar muy rápido y no me gusta entrenar con él porque va demasiado rápido. Y a mí me gusta que entrenan muy despacio, entonces... Somos muy amigos pero no entrenamos juntos porque yo voy muy despacio y él va muy rápido entonces... Es el defecto de él, va muy lento. Yo como mucho y él come poco, entonces... No, no, no. Difícil. No, no, pero si te muerto vicino, no, 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 si amamos vecinos. Sí, sí, somos vecinos, en Colombia estamos juntos, y estamos juntos en el entrenamiento. Estamos a 30 kilómetros de casa mi, casa de él. Hemos una buena amistadía. ¿Es posible que el año próximo siete rivales en escuelas diversas? No se sabe, podemos ser rivales, pero amigos. ¿Será diferente a correr contra? Claro, si es en otra escuadra o yo en otra escuadra, ormai siempre se trabaja por la escuadra, que si hay el Sobrelo en una otra escuadra, pero no le importa. Ok, gracias.